Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Sonia García, soy de Santa Clara del Cobre, directora general de Cobre Moderno, artesana y diseñadora. Es un gusto para mí el día de hoy platicarles un poquito de lo que es mi empresa y sobre todo lo que realmente amo, que es la artesanía en cobre, que es una gran parte del legado que me han dejado mis familias. Y me entusiasma la verdad porque es algo que amo y sobre todo en el diseño y poderles plasmar a ustedes una parte de lo que realmente dejo en cada pieza de cobre. Mi participación es con Brillo Patrio y le quedó perfectamente el título porque manejamos diferentes acabados, como ahorita lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. ¿Qué es el cobre? El cobre es uno de los principales minerales en la naturaleza. El cobre se encuentra en su forma metálica que todos conocemos un anaranjado a darnos a un rojo y en compuestos de cobre presentes en minerales. Hay dos formas de la extracción del cobre que es en la minería superficie y la subterránea. Realmente en Santa Clara no hay minas de cobre. Todo lo que trabajamos nosotros es reciclado de tuberías y de lo que viene siendo de alambre de luz y lo que también nosotros vamos dejando de desperdicio. Todo eso se funde junto con otro poquito de que utilizamos zinc, que en realidad el cobre es cuatro veces los 9,99.99 de pureza. Cobre moderno. Nosotros somos la tercera generación de familias de maestros artesanos donde crecimos día a día en el sonar de los martillos, en el taller de mis abuelos y posteriormente el de mi padre, quien me fue criando en una constante búsqueda por la innovación y creación de piezas únicas elaboradas artesanalmente. Yo formo parte de Cobre Moderno con Ramón Ramírez. Nosotros nos juntamos a hacer esta empresa donde la familia de él trabaja lo que viene siendo lo tradicional que yo creo la mayoría conoce, piezas tradicionales que son de concurso. Y en lo personal mi papá, él se dedicó más que nada a las piezas exclusivas y realmente una de ellas fue la, y que participé yo, fue en la elaboración de la guitarra de Cobre en Paracho. En esa fue cuando realmente inicié, ya tiene como aproximadamente 20 años. y otra también de la, de los trabajos que ha dejado mi papá es el kiosco allí en Santa Clara del Cobre. Otro es en la Catedral de Tacámbaro y también donde hemos participado en, aquí dentro de la República, en unos hoteles prestigiados, dentro de ellos es Mundo Diamante. Los beneficios del cobre. El cobre es un mineral que necesita nuestro cuerpo para estar sano. El organismo en el cobre cumple una función muy importante como es el producir energía, tejidos conectivos, vasos sanguíneos y mantener el sistema nervioso. Existe la creencia o la mayoría, siempre que me dicen es que el cobre hace daño, el cobre es tóxico. No, nosotros somos quien luego hacemos una sustancia tóxica a limpiarlo con limón o con naranja, salsa valentina o con carbonato. Si lo limpia, ¿por qué? Porque pues todo eso es cítrico, pero al final de cuentas todo eso junto nos hace esa sustancia verde, que es la que todos tenemos en mente. El cobre lo único que necesita es lavarlo como un traste normal, con su jabón y su esponja y secarlo es todo. Aunque se vea, por ejemplo, las botellas de agua adentro color café, está perfectamente el cobre limpio. El que metamos a un cítrico es ahí donde hacemos un corte fatal y es lo que mucha gente no entiende. Si fuera tan tóxico, pues comemos dulces, tomamos el mezcal, comemos carnitas, todo eso. Y realmente es lo que ahorita estamos trabajando mucho en enseñar realmente qué es lo que nos trae el cobre, muchos beneficios. Y en lo particular, yo para poder ofrecer, y lo tuve que probar y probar, fue mucho tiempo una botella de agua de cobre. Eso me ayudó a mí mucho con lo que es la tiroides y lo puedo confirmar porque es lo que me ha mantenido ahorita estable, saludable. Porque, voy a platicarles personalmente, yo era más gordita y gracias a esto que me puse en un proceso de alimentación sana y donde llevamos a conectar con el cobre, es de que he llevado ahorita una vida sana y también es una de las partes que yo en lo personal quiero trabajar mucho ahorita en meter esta alimentación sana, pero también hacer conciencia de que el cobre nos beneficia mucho. ¿Qué se puede hacer con el cobre? Casi todos cuando les digo, soy de Santa Clara, el cobre me dicen, pues es un caso, se les viene a la mente. Una jarra o un diseño decorativo normal, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Y una de las partes importantes en cobre moderno, que nosotros utilizamos la técnica tradicional, pero ya la hemos llevado ya lo que es ya un estilo ya de moda, de elegancia, que es lo que ahorita, gracias a eso, Santa Clara del Cobre ha mantenido ahorita unas empresas. Si nos hemos quedado dentro de lo tradicional, Santa Clara del Cobre ya no tendría trabajo. Nos hemos esforzado tanto en ir, bueno, en lo personal yo estudié el diseño y fue la parte que me llevó a ir metiéndome y metiéndome más, a ir llevando el cobre a lo que son los acabados, nuevos estilos y en tendencias estar en vanguardia cada año. Nosotros trabajamos tres meses en hacer diferentes colecciones y estudio mucho las colecciones que se van a llevar cada año de acuerdo a la tendencia del color en el que se viene. Hace rato preguntaban, una pregunta, que cómo nos manteníamos si un producto se nos quedaba obsoleto. Es lo que tratamos de ir llevando un terminado, un acabado, pero con la misma pieza o irle agregando algo más, como molduras, irlo llevando también de acuerdo a todo lo que ahorita va en construcción. Es eso también lo que tiene el cobre ahorita, que nos es maleable, nos da muchos terminados, muchos acabados, que es lo que realmente nos ha mantenido ahorita a nosotros allí en Santa Clara del Cobre. Esta es una gama de acabados, que ahorita son de los más modernos y nuevos que hemos tenido, que son los mármoles. Todos los acabados utilizamos tres elementos, el fuego, el agua y el tiempo. En unos nos basamos más en la agua, en otros va el tiempo y en otros va como que mitad y mitad. Por ejemplo, en los mármoles, ahí lo que utilizamos más es el fuego. Del fuego nos da al inicio un color amarillo, un dorado, y que nos viene dando hasta unos tornasoles en colores arcoíris y unos más oscuros. Ahí lo que hacemos, les voy a platicar rápido, por ejemplo, el rojo. En sí, la base del color cobre es el anaranjado rojizo. Nos vamos con el fuego y nos va dando un color, un poquito naranja. De ahí partimos a ponerle cierta cantidad de agua y esa agua cuando cae en lo caliente, brinca como chispas y es lo que hace que se quite y se vean esas como ondas. Ahí es ese terminado de los mármoles. El otro, por ejemplo, el verde, es igual, nada más un ácido que se va poniendo con una brocha y con fuego. Ahí es todo lo que se utiliza nada más, pero hay que estar bien conscientes también del tiempo, que no se nos pase el fuego. ¿Por qué? Porque si no nos levanta la tonalidad verde. El otro terminado es con óleo. Este, nuestros artesanos que tenemos aproximadamente en una botella de agua, tardan una semana en decorarlo. ¿Por qué? Porque también es todo un proceso en el que va el dibujo, luego va el sellado y luego se plasma todo lo que es la laminilla de oro y empieza a rellenarse con los colores de óleo. Entonces, hay que esperar tiempos de secado. Es también, es una parte muy importante y que yo lo digo, es de las primeras técnicas también que se llevaron en Santa Clara, pero ahorita ya también el decorado lleva ya un más minucioso, más elegante, que cada vez también nos lo van solicitando. Siguiente. Estos son de los terminados que les llamo, yo ahorita vanguardistas de lujo, que combinan perfectamente con cualquier estilo. Estos se hacen a base de ácidos. Aquí nada más se utiliza lo que sí es el ácido, poca agua y el tiempo. Aquí el que nos marca todo para el color es el tiempo. Si se nos, de allí iniciamos en un color café hasta darnos un violeta y tomar lo que es el negro mate, negro brilloso, que es ahorita de los terminados más lujosos, como lo pueden ver en la tina de baño. Aquí en la tina de baño tenemos el metal también, que es el bronce, el cobre, de afuera es color niquelado negro y adentro es un color rosmate que le llamo yo, porque hay rosmate brilloso y el rosmate. ¿Qué nos diferencia a Cobre Moderno de otras empresas? En que ofrecemos exclusividad de diseños, que es lo que nos ha llevado a nosotros ahorita a la exportación fuerte, con diseñadores muy prestigiados. Y también aquí en México tenemos unos diseñadores prestigiados que nos buscan. ¿Por qué? Porque les guardamos siempre esa exclusividad y lo que se imaginan, pues lo creamos, nunca podemos decir no podemos. Otra de los que nos caracteriza a nosotros es la calidad que ofrecemos y que trato yo en especial particularmente de llevar todo el proceso en entregarle un 100% calidad. Y la más importante de todas que les doy garantía de los terminados por años. ¿Por qué? Porque ustedes al querer una pieza de cobre se nos viene, se va a manchar, se va a poner verde, es para exterior, no nos va a durar el terminado. También se hizo muchas pruebas donde aplicamos una laca al horno, que es la que soporta temperaturas altas y más que nada porque en las tinas de baño el agua tiene que estar súper caliente y tenemos que dar esa garantía. Es de las partes importantes que ahorita Cobre Moderno tiene, el diseño, la calidad y la garantía. ¿Por qué? Porque yo ofrezco todo esto para yo también darles la seguridad de que ustedes están invirtiendo en una pieza de calidad, una pieza artesanal y única. Y lo más importante que no se les va a devaluar porque el cobre cada vez está más alto de precio. O sea, no están comprando una pieza obsoleta. Al contrario, si en cinco años cambian su estilo, su decoración de su espacio y lo quieren de otro color, con todo gusto yo les ofrezco en cambiarles en la garantía el color de esa pieza también. Siempre sea en la línea de que mantengo los márgenes de diferentes acabados. Esa es de las ventajas que ahorita existen para nosotros en Cobre Moderno en que puedo ofrecerles también. Esta siguiente, aquí vienen siendo los terminados, donde vienen unos lisos, viene el martillado, uno más profundo, más fino y que van perfectamente también combinado con cualquier acabado que sea la necesidad del cliente. Aquí en las siguientes imágenes, me traigo como que de todo lo que es Cobre Moderno donde ofrezco decoración, donde ofrezco utensilio, donde ofrezco diseño y que cualquier pieza que ustedes me digan la quiero así, inmediatamente, pues yo ahora sí digo, me pongo creativa y ahí está la pieza. Es de, aquí como podemos ver la pieza del centro, esa es la tradicional que se hacía de un inicio en Santa Clara del Cobre, donde el pescado lo dejábamos todo en un solo color, ahorita ya jugamos con los colores y como pueden ver, nos da entre lo clásico y lo moderno ahorita la pieza. Y pues, ahorita nuestros productos estrellas, ahora sí que son las botellas de agua, lo que viene siendo coctelería, también, en donde no solamente ustedes traen su botella de agua simple y dicen, pues ya, estoy tomando mi agua, sino también es el conectar la emoción con el terminado que ves la botella y dices, estoy sanando mi cuerpo y al mismo tiempo me da una emoción para beber agua sana y con entusiasmo también y que refleja cada uno de nosotros también nuestro estilo que tenemos. Aquí es otra parte donde vienen los shekers, los gingers, las hieleras, en que todo ahorita lo jugamos ya con los colores que es lo que realmente ahorita necesitamos a que combine de acuerdo al estilo de cada uno. Y pues, otra de las partes favoritas mías con las que inicié de niña la joyería. En Santa Clara del Cobre hay dos escuelas, yo en particular fui a una y fui obligada, déjenles digo. Somos, somos solo mujeres en la familia, cuatro, dos nos dedicamos a esto que lo amamos totalmente y también si no ha partido nuestro padre en llevarnos ahí, aparte del taller, a llevarnos a esa escuela a aprender todo esto, nunca hubiéramos tomado la iniciativa de llevar ahorita a donde llevamos lo que es realmente la artesanía del cobre. La joyería, cuando yo inicié a hacerla de niña, me trasladó pues de niña de ahora sí decía yo, quiero una pulsera coquetilla y de allí fue donde me nació también el diseño de la joyería y también de los beneficios que nos traen el usar las joyerías y creo la mayoría sabe que una pulsera de cobre es curativa, el anillo también y que no solamente traer un anillo simple sino yo también ya con piedras lo empecé a diseñar y a trabajar y pues las bolsas también que ahorita son parte de mí y que también me han llevado ahorita a exportar ya la joyería de cobre como algo único. y pues la parte favorita mía es la decoración de interiores donde realmente hasta mi corazón cuando ya veo a lo mejor ahorita la tina la ven simple aquí pero ya cuando está realmente en el espacio con la decoración y todo ahí es donde digo estoy dejando parte de mi vida ahí en esa en ese diseño y en esa artesanía porque realmente nos lleva tiempo en hacerla y pues dentro de las tendencias recuerdo que en el diseño creo son 25 tendencias de lo que es el diseño pero ahorita yo traigo como 7 nada más en donde podemos aplicar una misma pieza pero en esos mismos diseños por ejemplo está el que es el industrial yo lo manejo así no sé a ver la maestra que me diga el maestro este es una tarja en color oscuro y que lleva la línea muy sutil plateada el niquelado donde esta esta tarja la podemos incluir en un industrial en un rústico y hasta en un clásico todo depende de los muebles y la habitación en el que se vaya a aplicar la siguiente imagen es una campana de cocina las campanas de cocina ahorita son tan valoradas en el extranjero que eso nos da ahorita una exclusividad aquí a México lo que comentaban del plagio nosotros competimos con China y con la India pero lo que a nosotros nunca nos y ellos mismos los extranjeros los dicen nunca van a hacer lo que ustedes hacen manualmente y ahorita en las campanas de cobre han querido hacerlas y no han podido nosotros llevamos un proceso para cualquier diseño donde hacemos primero el dibujo luego una maqueta para poder también nosotros ya no desperdiciar tanta materia prima como se hacía antes y la siguiente imagen ahorita es de lo más nuevo que ahorita estoy exportando que es una colección de hecho tiene el nombre de Caracos que es una diseñadora muy importante en Estados Unidos de hecho ella participó este año y ganó el primer lugar con nuestras piezas de cobre en todo el mundo de lo que es de diseños de baños y cocinas es ahí donde nosotros aquí en México vemos que nos valoran mucho en Estados Unidos nuestras piezas y es donde al ver todo ya ahorita ahí en Estados Unidos de hecho es nos conmueve y nos lleva a irnos exigiendo cada vez más nosotros de ahorita ya vamos en los diseños de inteligencia artificial y les voy a contar la primera vez que nos mandaron un dibujo dudaban y se hizo exactamente traigo una imagen donde se hizo el lavabo igualito eso es lo que a nosotros ahorita nos está llevando y estamos posicionando Santa Clara del Cobre como de los más importantes en diseño de metales aquí viene el estilo minimalista en la primera imagen todo esto es una colección que se llama tortuga donde el repujado es en tercera dimensión lo más que se puede y lo aplicamos con un liso para no este cargar tanto no traigo la imagen pero si viéramos la tina dirían se ve bien simple pero ya en esta habitación nos da totalmente ya una pieza de lujo y las siguientes imágenes igual vienen dentro de la colección donde venía la tina anterior donde también en cualquier estilo ahorita puede ser utilizada de pieza decorativa y la siguiente imagen es una tina de baño sencilla este es también todo un proyecto que llevé aquí dentro en México donde también ya ahorita aquí en México digo nos valoran más ya como artesanos este y donde querían que se viera me decían como si fuera la joya de la habitación latina del baño y por eso está ahí este proyecto todo fue en Tulum ahí se llevó lo que es lavabo regadera llave tina y es de las partes donde ya ahorita también en México ya nos están dando un valor y sobre todo el el que ya este también ven ahorita los beneficios en las tinas de baño que nos trae en nosotros bañarnos en una en una tina de baño trae propiedades curativas y están los estudios que se hicieron de hecho en la pandemia fue donde a nosotros nos dieron ya también a subir más lo que es el cobre porque se llevó totalmente todo un proceso para que nos dieran una certificación en donde bañarse qué es lo que nos trae de beneficios en una tina de cobre y principalmente hubo un caso en el que fue de la columna ahí estuvo en terapias y terapias en una tina de baño no hubo necesidad de que llegara cirugía esta persona ahí en Estados Unidos y de allí fue donde nos dieron la certificación aquí está un estilo nórdico donde pues la la pieza realmente que tiene que figurar y ser es este la pieza de cobre donde no utiliza mucha decoración la habitación o el espacio y es y son estas dos piezas se pueden utilizar en este estilo o en un en un rústico y la tercera imagen es donde es la el lavabo que les comentaba de la el diseño de inteligencia artificial el que nos llevó también de hecho a ganar en otro concurso que se hizo de lavabos allí se llevó el acabado en el que es el negro niquelado mate y dejándolo con un cobrizo allí para dar el cobrizo fue tan selectivo estar con el fuego de que no se nos fuera a tocar a pasar el negro estas piezas las tenemos en una colección de las más elegantes y también donde ya ahorita tenemos clasificado las líneas desde el estándar que están en un precio económico que podemos todos pagar hasta las líneas más elegantes que son para cierta clientela nada más exigente que no no la pide nos vimos en esta necesidad también de hacer selección de 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 se me fue ahorita la palabra de de clasificar cada colección porque si nos decían este queremos pero algo exclusivo y es también donde ya luego entra el precio y es es también donde ahora si lo que el cliente pide de acuerdo a su decoración podemos ofrecerles les puedo decir está este estilo con este terminado y es también de las partes importantes que donde me dicen quiero una pieza así yo empiezo imaginar y les ofrezco te queda bien con este acabado con este no este martillado sí este no es también de las partes en donde el diseño es exclusivo aunque sea una pieza estándar al alcance de todos nosotros y es el estilo rústico y pues la bañera es este la de ahorita que les traje a presentar pero ahí está en un color oscuro yo la traigo ahorita en un niquelado negro en donde se ve el espacio y que el artista realmente ahí la presencia pues es la bañera que es lo que se busca ahorita en donde están este imponiendo fuerte lo que es la decoración y la otra es una campana de cocina en un color oscuro más sencilla y que también ahí como podemos ver en que resalte mucho con el estilo de la decoración y ahorita del estilo clásico tenemos la primera imagen donde son piezas decorativas clásicas pero con un terminado repujado cincelado en en la colección que le llamo yo de víbora en esta colección tengo desde la tina de baño el lavabo la tarja y hasta los accesorios que ahorita también van en vanguardia a lo que va a la necesidad de nuestros clientes la siguiente imagen es un lavabo clásico pero con un terminado más ya de lujo y la siguiente imagen es un lavabo también va más dentro de lo clásico que es un lavabo pero que lleva una mariposa en las que creo no se alcanza a notar bien y va también dentro de ponerlo en un clásico con un con un moderno y la bañera de cobre donde les decía en cualquier tipo de estilo nos queda ya depende del espacio y pues el estilo moderno donde manejamos ahorita también está mucho en tendencia a lo que son las luminarias las lámparas por muy sencilla que sea la lámpara lo que nos da también es el acabado y los colores en donde se van a presentar y la siguiente imagen era bueno ya se nos fue la era la última pues yo les traigo a mostrar parte de lo que es cobre moderno de lo que nosotros realizamos desde la joyería desde lo que es para consumir nuestros alimentos hasta lo que viene siendo el diseño de baños cocinas cubiertas para mesa y que realmente no tenemos ahorita un límite de creatividad al contrario cada vez nos exigimos más y más a ustedes ahorita que están en el diseño que traen nuevas ideas y que tenemos que estar a la altura de todos ustedes también ahorita pues de mi parte es todo y pues decirles ojalá les deje algo de lo que yo hago y que no lo veo como un trabajo sino como algo que amo y que cada vez me está dejando más feliz el poder estar en cada un espacio de cada de cada casa porque yo lo digo no solamente se están llevando una pieza sino se están llevando una parte de nosotros y es lo que es cobre moderno ahorita y también que los artesanos que estamos en cobre moderno somos totalmente una familia porque estamos prácticamente de 8 a 10 horas a diario trabajando y donde cada pieza dejamos algo algo de nosotros y es también una parte importante que tenemos y en una charla anterior decían de lo del del precio también para nosotros los artesanos es lo que yo he buscado en donde se nos pague justo y que tengamos esa filosofía el del patrón con el empleado en donde estemos todos iguales porque estamos dejando gran parte de nuestra vida ahí y que realmente ahorita y es de las cosas importantes que he mantenido y también que he luchado yo como mujer en Santa Clara del Cobre y me da gusto ahorita el que ahorita represento a muchas mujeres que antes no se nos daba ese lugar en lo que es la artesanía de cobre y principalmente cuando se inició en la joyería y que ahorita la joyería la he ido empujando y empujando para que sean valoradas las mujeres también en el taller también doy trabajo a mujeres y es una también de los valores que yo ahorita llevo en Cobre Moderno el que se nos dé un lugar y sobre todo que no solamente es para los hombres el crear artesanía sino ahorita las mujeres ya también vamos y vamos y vamos creciendo cada vez más y y es un orgullo para mí el decirlo ahorita que soy la única mujer en Santa Clara del Cobre que manejo una empresa así en donde son 40 artesanos los que trabajan conmigo y que son parte de mi familia y que vamos y vamos a seguir y que no yo digo diseña tu vida ahorita y vas a ir logrando encaminar y encaminar a más mujeres pues de mi parte es todo y muchas gracias muchísimas gracias Sonia ¿alguien tiene alguna pregunta algún comentario? ok bueno nos vamos a ir en orden hola me llamo Sofía y quiero agradecerla y felicitarla por su plática me gustó mucho y quería preguntarle cuál es el tiempo estimado que se tardan en haciendo por ejemplo esta tina o cuál es el tiempo de producción aproximado el tiempo de producción por ejemplo en esta tina desde el diseño y el dibujo y la maqueta que se lleva es de 6 semanas el terminado el negro para darlo nos llevamos 3 días nada más para el negro el brillante de adentro más o menos aproximadamente son 2 días o sea estamos hablando a veces y hasta 2 meses que nos llevamos en una tina de baño cuando son tinas como la que tenía la 3D el repujado de tortuga en ese el tiempo es de 3 meses y medio allí en ese proceso de esa tina la elaboración son 6 personas las que la llevan en todo lo que es el proceso para esa solamente de esa pieza gracias hola soy Alan y quiero felicitarte por tu presentación porque humanizaste esta labor porque más allá de una artesanía son tradiciones y son personas y sobre todo familias como lo dijiste y logré conectar mucho con este oficio con esta profesión y quiero felicitarte por eso y mi pregunta es como lo mencionaste al inicio de la presentación el cobre que utilizan viene de tuberías y de cableados ¿cómo hacen la recolección del material para la fabricación de los productos? en Santa Clara el cobre hay unas empresas llamadas laminadoras ellos son los que compran realmente todo este desperdicio ellos en todo el desperdicio tienen que escogerlo porque no todo es utilizable viene contaminado alguno hay que seleccionarlo y de ese proceso se funde y de ahí sacamos unas planchas que son como galletas gruesas y esas se meten en rodillos y se laminan ellos nos venden a nosotros las láminas de acuerdo al calibre que nosotros las necesitemos y también por los tamaños cuando son piezas tradicionales por ejemplo como la que está aquí la color natural es así en el taller en casa es donde se elabora ahí se funde en unas ollitas que hay especiales para la temperatura alta y se empieza a hacer la galleta traía la imagen de todo el proceso como es esa pieza en galleta y se va ondando ondando hasta ir formando un cantarito en las piezas tradicionales así es hay algunas piezas de diseño donde si nos toca aplicar esta técnica de lo tradicional no todo es ya ahorita industrial sino tenemos en cualquier pieza tomar algo de lo tradicional es así y es de donde nosotros el cobre lo compramos ahorita en Santa Clara el cobre hay cuatro empresas así laminadoras talleres así grandes también son seis talleres los que están ahorita en Santa Clara muchas gracias buenas tardes muchas gracias te felicito por tu presentación yo quería preguntarte sobre la proyección que tenga esta empresa en el extranjero porque este trabajo que se hace está pues muy reconocido y quería ver si tenía alguna proyección de ese tipo muchas gracias y felicitaciones si tenía alguna que no le escuché la última o sea si ustedes tienen proyectos que tengan exporten por ejemplo que tienen proyección hacia el extranjero a eso me refería si nosotros tenemos exportar 15 años le comentaba tenemos 15 años exportando cuando empezamos exportando eran 5 diseños los que se exportaban de lavabo los estándares en un color oscuro fue todo siendo valorado allá y eso fue lo que nos obligó a nosotros a ir en tendencia y en diseño y gracias ahorita a la exportación es que Santa Clara del Cobre permanece aún con trabajo para muchas familias otra también ahorita que en lo particular he abierto mercado en Europa yo con dos clientes también y de allí es donde va gente de aquí a México y ve lo que vale allá una pieza de cobre y es donde regresan para acá y es donde ahorita ya nos están tomando ahora sí valor a nosotros como artesanos en donde también aquí en México ya ahorita nos están exigiendo diseños exclusivos y es parte de lo que nos ha dejado la exportación también muchas gracias este por ejemplo el artesano que va a darles el taller en un ratito él ganó en ahora en agosto en Santa Clara el cobre el galardón estatal es un orgullo para nosotros porque somos familia en el que estamos dentro de lo tradicional ganando y también en lo de diseño exclusivo vamos bien y traigo parte del proceso de esta pieza en donde está otra diapositiva en el inicio que esta pieza es lo que les platicaba que va de un tejo hasta formar un cantarito y se inicia a dibujar en el dibujo aproximadamente se ve sencillo pero no tardó casi dos meses en hacerlo ¿por qué? porque es borrar aquí que de acá y todo para cuando se va sacando las bolitas en el repujado en la primera imagen ahí ya va tomando más forma de lo que viene siendo ya el dibujo que son unos cuadrados en la de en medio ya va más toda esta pieza adentro se rellena con con brea en el taller el muchacho les va a dar una demostración de cómo se es el trabajar con brea y cómo se logra hacer esto en tercera dimensión y pues está la pieza terminada ahí pieza ganadora que de hecho este ya se va a Estados Unidos no la compraron allá anteriormente todas estas piezas las las compraba aquí en el gobierno del estado ya tiene muchos años que no no se compran estas piezas y dentro de lo que nosotros exportamos nos ha abierto también espacios a ir incursionando estas piezas tradicionales y que les dan un valor económico a nuestros artesanos la verdad muy bien y que son piezas ahorita ya en museos ya obras de arte y que no se compran